Yo tengo la plaga Che que es de 20 en 20 Ya me he vuelto a estar el hijo a la gente Y si ustedes están pelados ¿A qué carajo están pendientes? Yo saqué, compré una cadena Y un presidente Roleta de pulso Pa' tomarle el tiempo a toda esta gente Y ahí decido si en verdad están en mi liga No se encojonen ni digan que yo soy indiferente Adiós, si ustedes no me gustan ¿Qué pasó? Se encojone, me tienen lo que comenten Parecen a gente en esos yaris Llegando junto a los party Yo en Polaris por tripial En Miami usamos el Ferrari Dime, daddy Sacamos los sports con los safaris Y le damos a esta gente hasta dentro de los cachancari Que ustedes son menores y menores de edad Nosotros no queremos puerco en el combo en la sociedad A contar dinero en esta liga Le falta capacidad y en verdad Aquí tú no roncas si tú no das Ustedes sabiendo que si uno se equivoca Puede caerse, morirse Y nosotros que andamos, que no jugamos No les va a dar premio a despedirse No les va a dar premio a despedirse Alerta roja se acerca el huracán clave en ventana Asegúrenlo sin y a las puertas ponganle al daba Que esta gente están charlando y no suena ni en la manzana Le sacamos el caracol, quedan brincando como rana Oye baby, quieren frontear y ninguno da liga Todo aquel que subestima lo rociamos en gasolina Se le cayó el tren con tu y la vía Gratiles cada día pa' que vayan a dormir de día Ajustes pa' que no se me frustren Busquenme en un well sharing y arreglen todos sus embustes Que que le molesta que tenemos el control Y a to' el que recrute Los mandamos de encubierto pa' que a to' los ejecuten Sin esfuerzo, nosotros damos sin pedir refuerzo Por eso están escondidos, son los niños indefensos Hasta el cloche, zorrujo abierto por la tumba y los de gojón Te ando en la calle, cansando a tu el que se ponga Ustedes sabiendo que si uno se equivoca Puede caerse, morirse Y nosotros que andamos, que no jugamos No les va a dar brain ni a despedirse Chichit Blank Se cayeron Blank, Blank Se cayeron Blank Se cayeron Blank Se cayeron Blank Se cayeron Blank Blank Se cayeron Se cayeron No les va a dar brain ni a despedirse Yo se los dije Es baby Que le íbamos a romper la puerta sin orden de cateo Yeah Music Kings Y el nene que se va a quedar con todo Yo tengo La Plaga Papo Dita mi record Los babies Lexi The master of the beats Franco Ciro Cleo Go home to the family El cirujano de las voces Ja 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 Na Leap Be Do No No Ros Do Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.